El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Fue una mujer. Hoy 3 de enero recordamos a Santa Genoveva. Corría el año 451. La ciudad de París es víctima del pánico. La población se agita. Todos intentan huir por el río o por los caminos. Los soldados del rey Atila están ahí cerca, invadiendo ciudades, destruyendo y matando, saqueando y robando. Cuando he aquí, que aparece una figura de mujer junto al río Sena. Tiene un velo oscuro en la cabeza y pide tranquilidad. Calma, pueblo mío. Dios está con nosotros. Es Genoveva, gritan todos. Con firmeza pide que regresen a sus casas. Que vayan a las iglesias. No les pasará nada a la ciudad. No fue fácil calmar a aquella multitud. Víctima del pánico. Está loca. ¿Cómo nos vamos a quedar aquí? Mas ella repetía, con interesa. Regresen a sus casas. Tengan confianza en Dios. Y así aconteció el milagro. Aunque los bárbaros intentaron varias veces invadir la ciudad de París. Una fuerza invisible los obligaba a retroceder y a cambiar de camino. Por eso Santa Genoveva es, hasta hoy, la patrona de París. En el libro de Judit, capítulo 3 de las Sagradas Escrituras, se nos narra lo siguiente. Una de las ciudades amenazadas era Betulia, donde moraba Judit, viuda muy honesta y estimada por todos. Delante de los ancianos, ya desanimados, manifestó la resolución de salvar la ciudad usando artificios. Consiguió entrar en el campamento de los invasores y su amistad con Olofernes. Y una noche le cortó la cabeza, mientras dormía. La muerte del jefe provocó la huida de los enemigos. Judit fue aclamada como salvadora de Israel. Pidámosle a Dios que envíe muchas mujeres como Genoveva, que aplaquen los ánimos que nos conduzcan a la paz y que nos ayuden a ver su victoria en medio de nuestro caminar.